Radio Tierra presenta Te invitamos a escuchar 20 años 20 historias La historia de nuestra radio desde los recuerdos de quienes fueron sus voces Corría el año de Nuestro Señor de 1993, un día martes 15 de junio, en plena transición Una sociedad temerosa de su propio potencial democrático y diverso Y aparece una idea luminosa, un programa radial de homosexuales y lesbianas El personaje o los personajes eran perfectos Un chico joven, bien parecido, estudiante de periodismo en esos años Una organización que sustentaba el programa, el móvil, Movimiento de Liberación Homosexual Y muchas ganas de correr el pesado velo del conservadurismo chilense Bueno, es Triángulo Abierto, el primer programa radial de homosexuales y lesbianas en Chile Y estamos con sus creadores, con sus fundadores Víctor Hugo Robles, periodista Juan Pablo Saderland, escritor Mucho gusto y con una cariñosa bienvenida les damos a su casa radial, la Radio Tierra Víctor Perla, maravilloso Y Juan Pablo Estamos como de nuevo en casa cuando nos encontramos ahora con el Víctor Hugo Recordando La Casa Antigua La Casa Antigua, la Bienvenida de la Marcia Bellos recuerdos históricos potentes porque finalmente la voz maricona que entra a la radiofonía chilena Digamos en un espacio espectacular feminista, crítico, en la post dictadura Entonces me parece que volver a recordar ese lugar es potente Claro, porque fue uno de nuestros primeras cómplices Siempre fueron las mujeres, las feministas Y quienes confiaron en nosotros Y además quienes nos convencieron de la idea De hacer un programa de radio que a nosotros no se nos había ocurrido Y de tener una voz radial que finalmente se transformó en una voz política Entonces con ustedes fuimos armando nosotros la política, la política homosexual La política callejera, en este caso la política radial Bueno, yo creo que también es muy potente esta idea de hacer comunicacional esa voz Una voz, como dice usted, una voz crítica Que no es la voz del establishment, digamos, homosexual Que hoy día vemos y que está muy bien Claro Que está muy bien, que está muy instalado porque es aceptación, es respeto a la diversidad Es reconocerse como una sociedad diversa, como una sociedad abierta Y yo creo que el programa Triángulo Abierto contribuyó de manera muy potente También porque se hace cargo de que este lugar, la moral, la radio tierra Era un lugar político, un lugar que hablaba desde una crítica muy de fondo En un momento en que era muy difícil hacer la crítica Es decir, era el año 93, estábamos con los milicos todavía Acá había mucho temor de una supuesta o una posible Un temor fundado o infundado que se hizo uso y abuso también de esa subjetiva Un temor de que volviera el autoritarismo, que volviéramos a los pasos autoritarios A la idea más dictatorial de vida Entonces creo que en ese punto se instala Triángulo Abierto Y a mí me gustaría saber cómo fue ese paso Cómo fue eso de ser movimiento y empoderarse también a través del micrófono, del medio Yo creo que quizás como un primer contexto es que estaba la emergencia del movimiento homosexual Así pero en auge absolutamente las asambleas del móvil Eran de 100 personas, 200 personas Se estaba preparando la primera marcha en ese tiempo En la marcha de informes réticos O sea, hay momentos emblemáticos de ese tiempo Y el Triángulo Abierto de alguna manera se hace cargo de ese espacio Porque no solamente como la voz del movimiento Sino que como la voz también yo creo que va más allá del movimiento Sino que construye un imaginario homosexual Crítico como dices tú Pero que hace alianzas con maneras de hacer políticas distintas A las que teníamos en los años 80 Yo creo que ahí hay un corte súper interesante Una inflexión respecto al modo de hacer política anterior Viniendo siempre desde un lugar de la izquierda Pero una izquierda ya también que está trabajando desde el feminismo Una izquierda que está trabajando otros temas Y que se están poniendo en ese escenario Entonces yo me acuerdo con Víctor cuando empezamos las reuniones Hay que contar cómo surge el nombre del programa y todo Pero es un tiempo que incluso rebasa el propio movimiento Porque es un tiempo que se hace cargo de lo que está pasando en ese escenario En ese tiempo Bueno, yo creo que lo importante que hay que decir Que el movimiento de liberación homosexual móvil Nace el 28 de junio del año 91 Este programa nace el 15 de junio del año 93 Es decir, es como su primer hijo político Por decirlo así Su primer hijo comunicacional Porque nosotros no teníamos medios de comunicación Entonces tener ya un programa propio Donde nosotros pudiésemos crear Poner canciones, inventar frases También nos ponía en un aprieto En el sentido de que muchas veces El programa sobrepasó las mismas líneas políticas Ideológicas del movimiento Del movimiento Porque había gente más conservadora al interior del movimiento Que decían que el programa era muy puntuo Por ejemplo Era muy puntuo O tenía voces muy locas O era muy travesti O invitaba a muchos travestis Es decir, el programa siempre fue La punta de lanza del móvil Por decirlo así Entonces por eso que a veces el programa Como que estuvo a punto de naufragar Alguna vez no se hizo Otra vez se cambió a los conductores Yo creo que una vez no estuve Mucha discusión interna Porque se notaba lo detonante y lo político Que era el espacio comunicacional Público y radial del programa Y porque la gente que estaba ahí en el programa también Tenía que ver con el mundo de la cultura Con el mundo de las comunicaciones El Víctor Hugo estaba en periodismo Yo estaba en toda la escena ya cultural De la literatura Había un tiempo como de efervescencia Teníamos también ya en ese tiempo Ya conocíamos hace muchos años atrás También todo el tema de las mismas yeguas Amigas Nuestras, la Carmen Berg El feminismo más crítico O sea, de alguna manera Los que estábamos haciendo el programa Triángulo Abierto Teníamos una perspectiva mucho más allá De la organización Entonces se cruzaban otros discursos críticos Y obviamente que los militantes Como que de repente no entendían mucho Algunos combinados más institucionales Que hiciéramos tantos cruces con otra gente Claro, y éramos de un sector definido como más Ultra Como más ultrón del movimiento Incluso nos decían las chiitas Las chiitas nos decían Entonces estas chiitas locas, teatreras, culturosas Fuimos las que armamos el programa Y las que nos hicimos cargo de un aspecto del movimiento Que no existía y que no se le daba mucha importancia Que era el tema de las comunicaciones Y el tema de la cultura, de la cultura popular Bueno, ahí yo creo que eso es muy de avanzada Porque corría el año 93 Entonces no era obvio que la sociedad civil Se diera un espacio comunicacional Que el espacio comunicacional es de por sí Un espacio libertario Es decir, no es un espacio en que te amarres Sino que todo lo contrario Y siempre quizás va a estar un poco más adelantado Que los movimientos que tienen una inercia A una estructura Y van tendiendo una especie de institucionalidad Oye chiquillos, yo quería preguntarles Cómo leen ustedes esta coyuntura Si se sienten que hay un reconocimiento político Un reconocimiento cultural en la sociedad chilena Respecto de lo que ustedes hicieron Pioneramente como movimiento de liberación homosexual Y como movimiento homosexual Hoy día que estamos discutiendo la unión En el pacto de vida común Y posiblemente en los próximos años En el matrimonio Que se está discutiendo en la Cámara La ley de no discriminación ¿Cómo leen ustedes eso? ¿Hay reconocimiento? ¿No hay reconocimiento? Se habla mucho institucionalmente Y desde el conservadurismo Que este es un problema privado Que no es un problema político Que por qué tienen que andar con bandera en las calles Estoy hablando del sentido común más básico Pero eso es lo que está Aunque digamos, convengamos que no es un problema No es un problema Sino que es un asunto Es un asunto a resolver o pendiente Es un asunto que tiene que ver Y claro Es un asunto que puede desarrollar Como el problema mapuche Claro, claro Con el problema de las mujeres Con el problema de las mujeres El problema mapuche El problema lo tenemos nosotros Sino que lo tienen los otros La heteronormatividad, el sistema Yo creo que respondiendo a tu pregunta Lo importante que hay que decir Es que el gran avance En las barreras culturales Y la instalación Del tema de la diversidad sexual De la disidencia sexual No ha sido instalado Ni por los partidos políticos tradicionales Ni por los partidos políticos de la izquierda Ni por los partidos políticos de la concertación Mucho menos de la derecha Sino que lo instaló Lo trabajó Lo fraguó El movimiento social El movimiento de liberación homosexual Los movimientos feministas Los movimientos de lesbianas También que fueron anteriores Al propio móvil Entonces lo que vemos ahora Son los frutos de todo ese trabajo De 20 años Y que claro Ahora uno ve la televisión Ve las leyes Pero más allá de las leyes Ha habido un trabajo Sostenido en el tiempo Que nosotros hemos ido Hemos ido Metiendo el río El río El río Y ahora vemos que hay un lago inmenso De ideas De cambios culturales Y de propuestas Que yo creo que van a existir En el futuro Ahora yo creo que con eso Que dice Víctor U Eso se puede graficar Por ejemplo Perla En que la primera vez Que marchamos por Alameda Éramos 12 personas La mayoría de esas 12 personas Iban con máscaras Porque tenían miedo Se reconocidos En sus espacios laborales Gente del móvil Y algunos que ya éramos Públicos, públicos, públicos No íbamos con máscara De esas 12 personas Ahora cuando se marcha En septiembre Que las organizaciones Cogen el mes de septiembre Como homenaje Al tema de la Divine Marchan 10.000 personas Entonces evidentemente De esas 12 personas Que marchamos Inicio de los años 90 A que ahora Encontremos a 10.000 personas Es un avance Y es parte de un imaginario Que se fue construyendo Y yo creo que es un imaginario Y siempre digo eso Es un imaginario Que surge de esa vitalidad De esa resistencia De esa fuerza De las organizaciones iniciales Que no era nada de fácil Organizarse Y salir públicamente En ese tiempo Era feroz Lo que pasaba Tanto en las familias En los espacios laborales En todo tipo de espacios Y por otra parte También creo que Ese cruce también Con la cultura homosexual Para mí Yo también la quiero destacar Porque creo que La cultura homosexual En el sentido De la producción literaria En la producción De visualidades distintas Las mismas yeguas Los mismos textos Que fueron apareciendo En los años 90 La misma importancia De Le Mebel Las escrituras En páginas abiertas Hubo un mundo Hubo un mundo Que se abrió Y que fue de alguna manera Ampliando El imaginario Que hoy día tenemos Político Cultural De visibilidad Y que si no hubiese sido Por esa producción cultural Por esa efervescencia Política Y por personajes Que aportaron Construir lo que hoy día Tenemos Estaríamos en otro sitio Imagínate que hay una Hay una marcha paradigmática No sé Si te acuerdas Juan Pablo Que marchamos El año 95 Con el Pedro Con Carlos Sánchez Y otros activistas Con un cartel que decía Somos una realidad humana Imagínate lo que estábamos Reclamando nosotros Y tratando de instalar En esa época Que éramos personas humanas Como que si no lo fuéramos Es decir El momento político De ese minuto Ahora Que ya la gente Reconoce Primero que somos humanos Hay una sociedad En distintas velocidades Claro Quiero recordar Que hace un par de días Un diputado La UDI Dijo Lo que dijo Bueno Sin duda Sin duda que sí No ha avanzado mucho Pero en términos De lo que hemos avanzado Políticamente Como hemos ido Convenciendo a la sociedad De que no solo somos humanos Sino que además Tenemos derechos Tenemos todos los derechos Que ellos tienen Por ser ciudadanos Y por ser seres vivientes Respirables Ahora Distinto es Perla Pensamos respecto Al tema de los derechos Pero distinto es Las visiones nuestras Particulares Respecto A lo contradictorio O no Que puede ser Que los homosexuales O que las lesbianas Quieran Aspiren a la institucionalidad Del matrimonio Con todas las contradicciones Culturales Vamos a conversar Sobre ese tema Tenemos Por Vamos a hacer Un pequeño corte Porque hay otro Personaje Muy importante Que formó parte De este programa Radial Triángulo Abierto Se llama Héctor Núñez Y está En San Salvador Vamos a hacer Un pequeño corte Y vamos a conectar Con él Y volvemos con ustedes Contrapunto Una mirada a la actualidad Que analiza La semana noticiosa Con sus protagonistas Movimientos sociales Ciudadanía Política y medios No te pierdas Contrapunto Por Tierra TV Bueno Logramos conectar Vía Skype Con Héctor Núñez Que ahora se llama Héctor Así que le damos La bienvenida A nuestro compañero Que está viviendo En este momento En San Salvador Buenos días No, buenas tardes ya Héctor Y muchos saludos Muchos cariños Muchos besitos Desde Santiago de Chile Con tus compañeros Juan Pablo Y Víctor Hugo acá Saludos desde Chile Hola querido Buenas tardes para ustedes Buenos días para mí Les quiero mandar Un cariñoso saludo Desde El Salvador Centroamérica Con 33 34 grados De temperatura En el centro histórico De San Salvador Un cariñoso saludo Para Juan Pablo Para Víctor Hugo Para ti Perla Que además Nos estamos viendo Por camarita amiga Pero además Quiero mandarle Un cariñoso Y cariñoso saludo Y abrazo A las auditoras Y los auditores De Radio Tierra Esta radio Pionera en Chile Y que yo creo Que estamos Un rato ya conversando De lo que ha significado No solamente El programa Triángulo Abierto Sino que también Radio Tierra Y su apuesta Política Profeminista De la cual Por supuesto Compartimos Tanta experiencia Y tanta anécdota Y tanto recorrido Político Juntas y juntos Vamos a recordar Héctor ¿Cómo es que Te integraste Al programa? Por ahí Estaba acordándose Víctor Hugo ¿Cómo fue eso? El Héctor Bueno Héctor fue Un compañero Que nos conocimos En el Movimiento De Liberación Homosexual Cuando estábamos En la sede De calle Granado De calle Granado Granado Entonces al principio Nos mirábamos Con cierta sospecha Sin saber que con el tiempo Podíamos ser amigas Cómplices Íntimas E íbamos a compartir Espacio radial El Héctor llegó Llegó haciendo Un espacio Cultural De noticias Culturales De análisis Cultural Que se llamaba Luciérnagas en la noche No porque fuera carretera Necesariamente Sino que porque era Era como un cruce En el programa Pero que marica El título Del programa Luciérnagas en la noche Y bueno Y después con el tiempo Se transformó En el locutor Oficial Y por muchos años Del programa Cuando a mí como loca Se me ocurrió Tomarme la sede Del movimiento Por un conflicto Político Interno Que había Protagonizando La primera toma Travesti Con mi gran amiga Michelle de Valparaíso El Héctor Hacía el programa En ese tiempo A través de Radio Nuevo Mundo Que también Enviémosle un saludo A esa radio cómplice Que también estuvimos Un tiempo ahí Roja y cómplice Sí Absolutamente Bueno Héctor Cuéntanos tú Cómo viviste Esos primeros años En Triángulo Abierto Qué significado Tuvo para ti Qué sentido tiene Hoy día O qué lectura Haces De ese periodo En la radio tierra Y en otras radios De acá de Chile Quiero Quiero Gracias Perla Quiero antes A propósito del recuerdo Que está haciendo Víctor Hugo Roble Hace poco tiempo A través de menos de un mes Escribí un artículo Que se llama Ahí donde cantan Las chicharras Y acá se les dice Chicharra a las luciérnagas Y lo hice a propósito De las matanzas Acá Y de la De la crueldad Del conflicto armado En El Salvador Y nos fuimos Cruzando cerros Con una compañera De la red Arpas Que es de radios Comunitarias De acá Íbamos recordando Un poco El tema radial Y quiero decirte Que antes Que todo Que el sentido Ayer hablábamos También con un amigo El sentido De la radio En general Digamos Y lo que sirve En Latinoamérica Y me he dado cuenta Con el correr De los años Sobre todo Estando acá En El Salvador El sentido Político Que tiene Las radios Sobre todo Las radios Comunitarias Como la entendemos Como la vivimos Y ese sentido Que también se le dio Al movimiento homosexual En Chile A través del Triángulo Abierto Que creo que fue Un hito Radial Cultural Y político Muy fuerte Muy potente Que quedó A la base Digamos De la construcción De una manera distinta De mirar la vida Y de pensarse Y en eso Creo que con Radio Tierra Fuimos muy cómplices Porque Si más no lo recuerdan Nosotros por ejemplo Íbamos los sábados En un combo Radial Que le llevaba Los viejitos Que escuchaban tango Los mapuches Los mapuches Los que estaban En contra del servicio Militar obligatorio Ah claro Los que estaban En contra del servicio Claro Así que el combo El combo minoritario Era muy interesante Para el con el idioma ¿Verdad? Los auditores Las auditoras Quedaban locos Partiendo a las dos De la tarde Y terminando Con el Oye bueno Conversábamos también De que este programa Instalado En la escena radial De los 90 Fue también De un impacto Y provocó Sus estragos Digamos En los sectores Más conservadores Una expresión De eso Fue una Cuasi Bomba De ruido Bomba Hay una bomba En el baño En el estudio Hay una bomba En el estudio Decía la Marcia Farfán Con un papelito Y ahí salimos Todos arrancando Mira eso tiene que haber sido El año Yo creo El año 95 Porque piensa tú Que cuando el programa Nació en el año 93 En ese tiempo En septiembre del 93 Ya ocurrían escenas homofóbicas Bastante dantescas Como fue el incendio De la discoteca De Mines En Valparaíso Bueno Que luego se descubrió Que fue producto De un incendio Sin embargo Hubo llamadas Al movimiento Llamadas al programa Amenazante Entonces era un tiempo Muy difícil Para hacer radio Y eso que estábamos Nosotros Incluso ocultos En el set Del programa Tanto así Que había mucha gente Que escuchaba el programa En personal estéreo Porque no lo podían Escuchar abiertamente Entonces era un tiempo Muy difícil Era un tiempo Muy de guerrilla De guerrilla Y de lucha guerrillera Guerrilla radial De guerrilla radial Oye Héctor ¿Cómo es Esta escena En San Salvador En El Salvador En general ¿Cómo es el clima cultural De hay aceptación Hay apertura Son sociedades También Muy cerradas Muy conservadoras Donde La iglesia católica A pesar de que En San Salvador La iglesia Cumplió un papel Muy importante De apertura De Bueno De retaguardia De derechos humanos Durante el conflicto Armado en San Salvador Pero En El Salvador Pero En general ¿Cómo ha sido Tu trabajo allí? Mira Te voy a ir contestando También recordando Un poco Lo que pasaba En Chile Que lo advertía Un poco Víctor Hugo Pero si hay algo Pero si hay algo Que a mí me parece Muy relevante Muy interesante Del programa Triángulo Abierto Y de la apuesta Política Ideológica Es que tenía Un sentido cultural Mucho más abarcativo Mucho más abarcativo Creo que cuando Llego a San Salvador Por una parte En términos De Territorio Y de Organizaciones Como devolverse Un poco En el tiempo Y aparecer En el Santiago De fines De los 80 O de los principios De los 90 Sobre todo Con la transición Que se ha hecho De gobiernos De extrema derecha A el gobierno Del Frente Farabundo Martí Para la liberación Nacional De la cual yo fui Observador Internacional Para las elecciones Y donde Me corrían las lágrimas Ver la cantidad De gente Y de banderas rojas Caminando por las calles De San Salvador Cosa histórica Aquí en este país Que la izquierda O la centro izquierda Gobierna por primera vez En la historia Y dicho eso También Ver cómo El movimiento homosexual Se acopla O se O transita Digamos A partir de estas Transiciones Nos pasó en Chile Que hubo momentos De silencio En la dictadura Aunque hubo algún Tipo de agrupación No nacemos Si no es a partir De este Contexto de transición Pero nos pilla Nosotros en el 90 Al principio De los 90 Con el SIDA Cabalgando Pero despacio Digamos O recién Argumentando Su paso trágico Y acá en El Salvador La organización homosexual Se la pilla ya Pasados los 90 Con el matrimonio homosexual Como agenda Dentro Agenda política Hegemónica Para Latinoamérica Por decirlo de alguna manera Por tanto Nosotros pudimos Hacer un giro En Chile Con el programa Triángulo Abierto Que fue mucho más cultural Me recuerdo La derogación Del artículo 3.6.5 Como un eje Que indicó Que hablara Desde Gladys Marino Enrique Correa Hasta No sé La Francis Francois Pasando por un abanico Interesante De personas Que no preguntábamos Solo por el 3.6.5 Sino que hablábamos De un Sin fin De situaciones Y de posibilidades Que tenía La diversidad sexual En ese instante Acá en El Salvador Entonces Pillamos a una organización De gays Y de trans Enroladas ya Absolutamente Por los financiamientos Del VIHC A través del Fondo Global Que es una manera De ordenar la agenda Más Más rabiosa Que teníamos Y que Tuvimos a través De Triángulo Abierto Por ejemplo Y por otra parte Con el matrimonio homosexual Como agenda Política ordenada Desde el norte Entonces Un movimiento Más Chato Diría yo Y con menos Luces Con respecto A la diversidad Cultural Social Y política Que pudimos Nosotros Articular Junto con Juan Pablo Y Víctor Hugo A través de Radio Tierra En Triángulo Abierto Oye A propósito de esto Juan Pablo ¿Cómo les quedó Un ojo chiquilla? Nos quedó Pero Morado ¿Qué amo pinta? O sea ¿Cómo te explico? Oye Juan Pablo A propósito de esto Que comenta Que comenta Héctor Del ordenamiento De las agendas En fin ¿Hubo temor Por parte De ustedes Como integrantes Y como activistas Del movimiento De liberación Homosexual O movimiento homosexual Ante la La aparición De la derecha De una derecha Ahora Gobernando ¿Cómo vivieron Con esa parte? ¿Cómo lo han vivido A la derecha Gobernando Respecto De este punto? Sí Yo creo que Con Héctor Comentamos mucho Incluso este momento Cuando Héctor Vino a Chile Hace poco Hace unos meses atrás Comentamos mucho Este contexto De la derecha Y la tensión Que hay también Con el tema Incluso con su campaña Electoral Cuando incluye La unión de hechos Que hoy día Es un debate En Chile Muy potente Pero por otra parte Yo diría Que el movimiento Homosexual En los años 90 En Chile Tiene esta particularidad Que yo creo Que se asocia mucho A los movimientos De liberación Homosexual De los años 70 De alguna manera En una complicidad De cuestionamiento Respecto A la manera De entender La sexualidad normativa Que va más allá Del tema Reivindicativo Particular De los homosexuales Entonces yo creo Que ahí hay Hay una mirada Política Súper particular De este movimiento Porque de alguna manera En ese tiempo Por ejemplo Hicimos asociaciones Con el movimiento Homosexual de Cataluña Que tenía también Otra lógica No solamente Por su sexualidad Sino que estaba luchando Por la autonomía Respecto al Estado español Entonces De alguna manera Íbamos a la cárcel A ver A los presos Del Lautaro A los presos Políticos del Lautaro ¿Qué teníamos que ver Nosotros con el Lautaro? Claro Era una pulsión O con la Articulación De agendas De agendas Por ejemplo Criticamos mucho Dentro del movimiento Hicimos una discusión Respecto a la instalación En la cárcel De alta seguridad ¿Qué significaba eso? Entonces La mirada que nosotros De alguna manera Teníamos Iba más allá Del hecho Reivindicativo De los homosexuales Sino que De alguna manera Tiene una mirada También respecto Al sistema neoliberal Que estábamos viviendo Y a la instalación Y a la crítica También a la manera De hacer política De los partidos Políticos tradicionales Incluso desde la izquierda Y obviamente Que la derecha Yo me acuerdo De ese episodio Que contamos aquí Sobre Jaime Guzmán Y esos fueron momentos Bastante fuertes Cuéntalo para que La audiencia Yo El Héctor Lo debe recordar Porque fuimos también Con Nelly Harren Que el Héctor También conoce Que fue una alemana Que participó también De Triángulo Abierto Y que en ese momento Hablar de los temas De homosexualidad En una universidad Era bastante fuerte Y asumirlos públicamente Fuimos con Víctor Hugo Con Nelly A un foro Donde había gente De la UDI Tan emblemáticos Como Darío Paya Que es parte De este gobierno Y en esa discusión Víctor Hugo Da como el pie Para decir Que ellos Que tanto alegan Si ellos también En sus filas Tienen a gente Muy importante Que efectivamente También milita Sexualmente En las minorías Y ahí se provoca Una tensión Bastante fuerte Que termina Con una Batahola Una pelea Y terminamos Nosotros De alguna manera Revolviendo la escena Con el nombre De Jaime Guzmán En esa discusión La Nelly Harren Nos salió Protegiendo Que era la única Que estaba ahí Con nosotros Pero eso marca También una tensión Respecto a como la derecha Ha tratado el tema Y como la derecha Tiene un trauma También interno Con figuras Como Jaime Guzmán Y también Hoy día mismo La derecha Tiene un tremendo problema En términos De su alianza De gobierno Para trabajar el tema ¿No? Perla Nos queda Poquito tiempo Víctor Hugo Déjame decirte algo Digamos Porque en ese tiempo ¿Cuál era la agenda? La agenda era Lo público Y lo privado Entonces la agenda Del movimiento homosexual Era no el matrimonio gay No el acuerdo De vida en común Sino que la derogación Del artículo 365 Que penalizaba La sodomía Las relaciones sexuales Entre hombres adultos En privado Entonces era una agenda mínima Pero una agenda Súper política Súper contestataria Y que logró A través del programa Triángulo Abierto Solidaridad Complicidad Con artistas Con intelectuales Tanto así Que el cantante cubano Silvio Rodríguez Le dedica una canción Al movimiento Triángulo Abierto Confundiendo El nombre del móvil Pensando que el movimiento Se llama Triángulo Abierto Y nos dedica La hermosa canción Te molesta mi amor Es decir que finalmente Triángulo Abierto Fue responsable Y culpable Que en Chile Se derogara El castigo a la sodomía En nuestro país O sea Pero Claro Es una incidencia Es una incidencia política Oye Nos quedan Súper pocos minutos Y yo quisiera Como este ciclo De programas Está dedicado A los 20 años De la Radio Tierra Quisiera una palabra De cada uno de ustedes Respecto al significado De mantener De tener al aire Hoy día Por internet Una radio Desde un movimiento Social Desde una Organización feminista Desde una organización Libertaria Juan Pablo Sí Bueno yo creo que Todavía sigue siendo Un lugar Potente De incidencia Creo que No es menor Que nosotros estemos aquí Nuevamente Después de tantos años Recordando Esos años de pelea De lucha De poner una voz Distinta En la radio Digamos Y en las comunicaciones En Chile Creo que este gesto Se tiene que seguir manteniendo Manteniendo también Por una cuestión política Bien interesante Que es que De alguna manera Todo lo que hoy día Se está discutiendo Se está discutiendo Porque hubo Movimiento Gente Organizaciones Producción cultural Que hizo Resituar las discusiones Y que hizo Que se volvieran Políticas Cuestiones que En ese momento No eran políticas Entonces de alguna manera Esa máxima De los personales Políticos Del feminismo Inglés De los años 70 Se sigue viviendo Y se sigue viviendo De otras maneras Desde otro lugar Yo creo que la Radio Tierra Es un lugar potente En la historia Del movimiento social En Chile Y en la manera De entender Las comunicaciones Yo creo que Eso es lo que Tenemos que estar contentos De que siga existiendo Otra voz distinta Y la eterna complicidad Entre el movimiento Homosexual Y el movimiento Feminista Es parte de lo que También hizo Trangulo Abierto Acá Héctor Gracias Perla Víctor Hugo Y Juan Pablo Por esta reunión Por estos recuerdos Que nos trae En la celebración De estos 20 años De Radio Tierra Desde acá Desde El Salvador Centroamérica Quiero enviarles Un cariñoso saludo Y me han hecho recordar Buenos y gratos momentos Cuando éramos parte De este esfuerzo De radio comunitaria De radio independiente De una radio Que puso En el tapete Público Junto con el programa Tengulo Abierto Las realidades También sociales De grupos minoritarios Y que abrió espacios Abrió mente Y logró posicionar También Al movimiento Homosexual chileno Dentro de la agenda Pública La agenda política Desde aquí El Salvador Se sigue con mucho Interés también Para Latinoamérica Todos los procesos A través de las radios Comunitarias Y sus asociaciones Como AMARC De la cual Radio Tierra Es parte Y quiero entonces Cerrar enviando Un saludo muy cariñoso A las auditoras Y los auditores De Radio Tierra Que han seguido Y que siguen Escuchando y participando De este proyecto Tan hermoso Que es La radio Víctor Hugo Bueno Yo quisiera Celebrar los 20 años De Radio Tierra De este espacio Único Maravilloso Creo que sin ustedes Nosotros no seríamos nada Y eso podría ser Una frase cliché Pero es cierto Nosotros somos Somos parte de ustedes Somos sus hijas Maricas Radiales Que nacieron acá Tienen que asumirnos Quiero dar las gracias A todas las feministas Amigas, compañeras Que confiaron en nosotros Que creyeron en nosotros A la Vicky Quevedo A la María Pia Mata Que fue la primera Que nos dio la idea A la Miradita Pizano Que llegó con su bata El día de la bomba A la Raquel Olea A Tipe, la Wilson A la Marcia Farfán A todas estas compañeras Que han estado con nosotros A los auditores Y auditoras Que nos acompañaron Por tantos años También fieles Compañeros de ruta Que soportaron Esta voz marica radial En el 130 Del Día La M Y hoy día En www.radiotierra.cl Muchas gracias Juan Pablo Gracias Héctor Que ahora se llama Héctor La frecuencia de la mujer La frecuencia de la mujer Y de las mujeres Y a Víctor Hugo Un cariño grande Y los esperamos En estos meses De celebración De los 20 años Y que vengan muchos más Muchos más Muchas gracias Un beso Brindo, brindo, brindo por eso Beso querido Chao, chao Radio Tierra presenta Escuchamos la historia De nuestra radio Desde los recuerdos De quienes fueron sus voces Radio Tierra 20 años de libertad Radio Tierra Un beso Sonido Un beso De la producción De la producción Argo